Muy buenas tardes y para esta semana nosotros vamos a avanzar dos grupos de bacterias que se denominan bacterias no fermentadoras dentro de las cuales vamos a ver el género Pseudomonas, el género Acinetobacter, el género Acromobacter y por otro lado vamos a ver también las llamadas Mycobacterias que ya son bacterias que tienen una pared celular diferente que lo habíamos tocado un poquito cuando vimos la tinción de Ciel en los primeros temas El día de hoy vamos a ver las no fermentadoras y ya el día viernes vamos a continuar con lo que son las Mycobacterias Para comenzar tenemos el género Pseudomonas, como lo ven ahí se escribe Pseudomonas con S al final no es Pseudomona, porque es una le pongo Pseudomona no, el nombre correcto es Pseudomonas Su taxonomía, esta bacteria pertenece al filo Proteobacteria, la clase Gamma Proteobacteria Orden Pseudomonas, familia Pseudomonas, genero Pseudomonas y la especie más importante que es la Pseudomonas aeruginosa aunque tenemos otras, no Pseudomonas pútidas, fluorescens, etc. Características Son bacilos, gram negativos, igual que las enterobacterias requieren de oxígeno son mesófilos, crecen a una temperatura ideal entre 30 y 37 grados pero pueden aguantar temperaturas más altas estos son oxidasa positiva entonces el papelito me lo hacen azul y además son móviles tienen flagelos La clasificación tenemos dos grupos que son el grupo fluorescente donde está Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas fluorescens es fluor aquí y Pseudomonas pútida y dentro del grupo no fluorescente tenemos Pseudomonas stutseri y Pseudomonas mendocina está mal escrito lo que les decía La Pseudomonas aeruginosa esta es una bacteria que presenta flagelos por lo tanto es móvil es un aerobio estricto requiere sí o sí de oxígeno presenta pigmentos se puede hacer esta bacteria de color verde, azul, rojo dependiendo del pigmento que desprenda es capaz de crecer a 42 grados centígrados y se ve el crecimiento que produce como bordes en pollera El hábitat se encuentra en el medio ambiente suelo, agua y plantas es capaz de sobrevivir en ambientes domésticos como las bañeras los hidromasajes soluciones para lentes de contacto lugares húmedos y en el ámbito hospitalario en los sumideros las duchas los equipos respiratorios y muy rara vez está como microbiota normal de pacientes sanos en la materia fecal El modo de transmisión es por ingerir alimentos o agua contaminada la exposición a dispositivos médicos y soluciones medicamentosas contaminadas también por la introducción por heridas penetrantes y puede darse la transmisión de persona a persona Aquí se da mucho la contaminación cruzada que habíamos visto nosotros un video porque por lo general esta es una bacteria intrahospitalaria entonces va de un paciente a otro muchas veces a causa del personal de salud por la falta del lavado de manos Factores de virulencia Tiene toxinas Lipopolisacárido que es el responsable de la sintomatología que abarca fiebre oliguria insuficiencia respiratoria leucocitosis entre otros Tiene enzimas proteolíticas tiene pilis tiene cápsula tiene una capa extracelular mucoide tiene flagelos y presenta resistencia intrínseca a los antimicrobianos resistencia natural en otras palabras a muchos antibióticos Dentro del hospital intrahospitalario me puede producir bronquitis y neumonías incluida la fibrosis quística infecciones urinarias en pacientes que llevan sondas por mucho tiempo infecciones cutáneas principalmente se da en los diabéticos al llamado estigma gangrenoso y quemaduras en pacientes quemados también Dentro de las enfermedades no hospitalarias o sea fuera en mi casa me puede producir infecciones de oído donde la enfermedad se denomina otitis del nadador porque es muy común en aquellas personas que practican natación porque la bacteria se encuentra en el agua y ellos están en constante y están constantemente en el agua entonces por eso es que llegan a adquirir esta infección infecciones oculares como la queratitis por el agua en la solución de los lentes de contacto siempre les digo querían ojos verdes ahí están y bacteremia que es por diseminación desde el foco de infección como es eso puede que se haya producido por ejemplo una infección de un pie diabético que es lo más común y desde ahí se extienda por toda la zona hasta llegar al torrente sanguíneo y ustedes ya saben que una vez que está en sangre puede irse a cualquier lugar porque la sangre está en constante movimiento en el laboratorio como la identifico no son exigentes para el cultivo crecen en los medios comunes sangre, chocolate maconquay en el muller que es para hacer los antibiogramas la oxidasa es positiva fíjense se hace de color lila el papelito y esta es una de las bacterias que yo les decía cuando llevamos la galería bioquímica en laboratorio si mi TSI está rojo al día siguiente la tabla de identificación no se utiliza porque se trata de una bacteria no fermentadora esta pseudomonas aeruginosa es una bacteria no fermentadora entonces es una de las que me va a dar el TSI rojo rojo y no me va a servir para identificar tengo que hacer otras pruebas como la prueba de oxidasa tiene la capacidad de producir cuatro pigmentos no siempre produce los cuatro el que más suele producir es la pio verdía que la hace crecer de un color amarillo verdoso luego está la piocianina donde crece de un color azul la pio rubina que crece de un color rojo y la pio melanina que crece de color negro en una tensión de gram la voy a ver igual a una enterobacteria ya habíamos dicho son vacilos gram negativos una característica que tienen las colonias además de los pigmentos que produce es que tiene un olor frutal dulzón y a veces son bastante mucoides principalmente en pacientes que tienen fibrosis quística dice colonias olor frutal eso es lo que dice la teoría yo le siento el dulzón si se siente un olor dulce sin embargo yo le siento más a la goma de las chinelas cuando están recién compraditas que a fruta el tratamiento es muy complicado debido a que tienen bastante resistencia frente a antibióticos lo que le dificulta al médico el tratamiento tienen todos esos mecanismos de resistencia entonces dentro de ellos tenemos la producción de carbapenemasas que son unas enzimas que inactivan a los antibióticos llamados carbapenemes las bombas de expulsión que lo que hacen es que ingresa el antibiótico y esa bomba la expulsa por otro lugar mutaciones sobre expresión de genes que le dan resistencia a variados antibióticos esa es una resistencia intrínseca en pseudomonas aeruginosa que se llama la producción de AMPS que es lo que ocasiona es que no le funciona al paciente los betalactámicos dentro de esto las aminopenicilinas y las cefalosporinas de primera y segunda generación este de aquí es un método que antes se utilizaba para determinar carbapenemasa que se llama el test de Hodge ahora se usa más esto de aquí que es el test del ácido borónico donde lo que se puede hacer es colocar un carbapenem en este caso tenemos imipenem este es otro meropenem y este mismo imipenem colocarlo en otro disco que tenga ácido borónico también este es un disco combinado este es un disco suelto de imipenem lo mismo para el meropenem aquí está mero y aquí está mero más ácido borónico que me va a determinar que sea productora de carbapenemasa que la diferencia de tamaño entre el que está solito y el que está con el ácido borónico sea mayor a 5 milímetros si es mayor es positivo para carbapenemasa lo mismo aquí si es mayor es positivo si es menor negativo ¿qué es lo que se hace cuando se sospecha de una resistencia? pueden hacer el test modificado de Hodges que es el que tenían en la otra imagen si da negativa no es una carbapenemasa si da positiva y hay que ver cómo hacer una opción para determinar si es o no es el primer paso entonces este no es un método que se haga de rutina como la búsqueda de Blen enterobacterias que yo tengo que poner esos discos en mi antibiograma para determinar aquí no aquí yo solamente pongo este disco y al día siguiente lo mido como medir cualquiera de los otros si este me da menor o igual a 22 en las enterobacterias o en la pseudomonas me da menor a este tamaño recién voy a hacer el test para determinar el que vimos hace ratito el del disco de carbapenem solo y el disco de carbapenem más ácido borónico u otra opción que tengamos como segundo paso se realiza la prueba ya les había mostrado una prueba que es la medición del tamaño de halos entre un carbapenem y un carbapenem más ácido borónico esa es una opción la otra es esta de aquí que utiliza el ácido borónico al medio y a los lados los discos de imipenem o meropenem lo mismo tenemos aquí meropenem y imipenem pero en lugar de ácido borónico está un disco de EDTA no es lo mismo usar ácido borónico que EDTA esto me determina un tipo de carbapenemasa y esto otro tipo de carbapenemasa este es serino y este es para ver métalo carbapenemasa la interpretación es la misma que en BLE si se forma fíjense tendría que haber un halo aquí otro aquí otro aquí pero aquí se juntaron hubo una sinergia una deformación si se forma eso o esto que igual es una deformación se considera productor de carbapenemasa ¿qué significa que una bacteria produzca carbapenemasa en el cuerpo humano? que al paciente no le va a servir absolutamente nada de acá recuerden en el BLE no le servía desde aquí hasta aquí pero esto todavía le funcionaba en cambio en las carbapenemasa ya no le sirve nada de esto la prevención básicamente hay que prevenir que se contaminen los equipos estériles y evitar la contaminación cruzada por parte del personal de salud y también evitar el uso inadecuado de antibióticos de amplio espectro porque los que han visto son antibióticos de amplio espectro y como se usan muchas veces sin hacer siquiera un cultivo y un antibiograma pues que es lo que ocurre que obviamente la bacteria no la mata porque está resistente que va a matar mi microbiota normal y al matar mi microbiota normal queda sola la bacteria para hacer de las suyas en la zona donde quiere y me hace muchísimo más daño entonces tengo que hacer un antibiograma para darle un tratamiento acertado al paciente luego tenemos el género aeromonas aquí tienen la taxonomía pertenece al reino bacteria filoproteobacteria la clase es gama no grama gama proteobacteria orden vibrionales familia vibrionasea seae una e al final y el género aeromonas características son vacilos gram negativos fermentan glucosa y son oxidados apositivos igual que la anterior la más común es la aeromonas hidrófila su hábitat ambientes acuáticos de todo el mundo agua dulce agua salada agua del mar puede estar colonizando el tracto gastrointestinal y también animales de sangre fría y caliente el modo de transmisión es por la ingesta de alimentos o agua contaminados productos lácteos carne frutas la exposición de la piel o mucosa que tienen algún tipo de lesión al agua o a los suelos contaminados y por inoculación por las espinas de pescado o los anzuelos que pudieran ya tener la bacteria factores de virulencia producen muchas toxinas y factores pero no se conoce muy bien cuál es la virulencia que tienen que me puede ocasionar gastroenteritis infección de heridas bacteremia endocarditis si llega a corazón meningitis si llega a meninges neumonía en pulmón conjuntivitis en los ojos osteomielitis en los huesos y se da principalmente en aquellos pacientes que no están inmunocompetentes sino que son inmunosuprimidos o deprimidos en el laboratorio dijimos que son vacilos gram negativos entonces son idénticas a las pseudomonas idénticas a las enterobacterias son oxidasa positivo el papelito es lila las colonias son grandes redondas elevadas opacas y la mayoría tienen beta-hemólisis excepto una que es la aeromonas que por lo general no presenta este hemólisis esta luz la que ven en la imagen es una aeromona hidrófila fíjense si tiene hemólisis alrededor de la colonia género acinetobacter con respecto a la taxonomía son del dominio bacteria filoproteobacteria clase proteobacteria gamma o gamma proteobacteria como vimos en el anterior orden pseudomonadales familia moraxela CAE y el género que es acinetobacter este género se suele encontrar en los hospitales igual que pseudomonas son los dos más comunes causantes de infecciones intra hospitalarias ya dentro de un nosocomio u hospital son cocobacilos ya no son vacilos son cocobacilos un poquito más cortos gram negativos también aerobios crecen en agar maconkey obviamente también en sangre y chocolate son oxidasa negativa el papelito queda blanco no fermentan glucosa y no tienen flagelo el más encontrado aquí es acinetobacter baumani su hábitat se encuentra en la naturaleza y también en el ambiente hospitalario también se considera una bacteria que produce infecciones nosocomiales puede estar como flora cutánea y respiratoria en los pacientes hospitalizados por largos periodos de tiempo la transmisión se da por la colonización de pacientes hospitalizados desde el medio ambiente se introduce el microorganismo a través de los dispositivos médicos como un catéter ya sea venoso urinario en sitios estériles factores de virulencia no se conocen la enfermedad por lo general simplemente están colonizando no están haciendo daño pero podría ocasionar infecciones del aparato genitourinario de las vías respiratorias de las heridas y de los tejidos blandos e incluso ocasionar una bacteremia en el laboratorio ya dijimos son oxidasa negativa son coco vacilos fíjense son más cortitos que los vacilos pero no son bien redondos gram negativo en el agar crecen colonias lisas cremosas no fermentan lactosa pero a veces tienen un ligero tono tono color púrpura que a mí me confunde con vacilos gram negativo pensamos que son enterobacterias porque me da así aquí no estoy segura si son vacilos o coco vacilos y como hay un ligero tono púrpura pareciera que son fermentadoras de lactosa lo que genera confusión pero con la galería salgo de dudas porque aquí nuevamente el TSI me va a dar rojo rojo el tratamiento igual es un tanto complicado debido a que presenta resistencia a muchos antibióticos porque produce beta lactamasa alteración de los canales de las porinas y también tiene las bombas de flujo o bombas de reflujo y para finalizar esta parte de no fermentadores tenemos el género acromobacter pertenece dentro de la taxonomía al dominio bacteria filoproteobacteria clase beta proteobacteria orden burcolderiales familia alcalígena CAE y el género que es acromobacter son cocobacilos gram negativos también aerobios crecen en maconque a diferencia del anterior son oxidasa positivo y presentan flagelo su hábitat es bastante dudoso lo más probable es que esté en el medio ambiente no forma parte de la microbiota normal del ser humano el modo de transmisión no se conoce muy rara vez está en el ser humano factores de virulencia tampoco conocidos la enfermedad es muy raro aislarlo de seres humanos se ve generalmente en pacientes con septicemia en el laboratorio son oxidasa positivo es lo mismo la misma prueba solo que viene en taco ahí están los vacilos o cocobacilos gram negativos las colonias son lisas no fermentan lactosa crecen incoloras brillantes y son de bordes enteros bien redonditos aquí son de bordes Gracias.